¡Gol! ¡Gol! ¡De Baguna Celaya! ¡De Baguna Celaya! ¡Gol! ¡Para Baguna Celaya! ¡La frontal del área, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡De John Maguna! ¡Para la Real Sociedad! ¡Gol! 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 ¡Aparece Baguna Celaya! ¡Para reventar las mallas de cubierta! ¡El balón que se ha quedado lo tiene Baguna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que belazo! ¡Que belazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero qué maravilla! ¡Qué obra de arte! Podemos estar ante uno de los goles de la temporada ¡Espectacular el remate de John Maguna Zelaya! Gracias por ver el video.